Bueno, pues muy buenos días a todas. Gracias por venir a este evento que organizamos desde Wikisfera en apoyo, digamos, a la visibilización de una problemática tan tremenda como la que está sucediéndose ahora mismo en la Franja de Gaza. Es una ditatona que hemos dedicado a periodistas palestinas. Sabemos que este es un evento que evidentemente no está haciendo nada ni va a contribuir en una situación que es catastrófica a muchos niveles, pero bueno, queríamos aportar nuestro pequeño garnito de arena, al menos en la visibilización de estas mujeres en Wikipedia, que sabemos que es una labor que ya de por sí la del periodismo es complicada en ciertos lugares. Ser mujer y ser periodista palestina ya debe ser como el triple de complejidad. Gracias por venir, gracias por ayudarnos a visibilizar a estas mujeres y estos artículos en Wikipedia y como invitada tenemos a Olga Rodríguez, que es periodista, experta en Oriente Medio y que nos gustaría que nos contara precisamente un poco cómo es lo que está ocurriendo ahora mismo en términos del periodismo, qué se está haciendo, qué está pasando. Sabemos que hay muchísimos periodistas que han sido asesinados durante estos meses, de hecho hay una lista, un anexo que está creado en Wikipedia con los nombres de todos estos profesionales, pero igualmente saber un poco más sobre el contexto actual del periodismo nos parecía que la persona que mejor nos lo podía contar era Olga, así que Olga, muchísimas gracias por estar hoy con nosotras y nada, cuando quieras. La situación es realmente inédita por muchas razones. Evidentemente siempre ha habido una gran impunidad en Israel contra los periodistas, en concreto los periodistas palestinos. Yo era amiga de Shirina Buakler, periodista de Al Yashira, que a pesar de tener, era palestina, pero a pesar de tener un pasaporte estadounidense, fue asesinada en Cisjordania hace dos años ya. Y después varias investigaciones independientes, incluidas de medios anglosajones, como sabéis, confirmaron que se había tratado de un francotirador israelí y a día de hoy todos aquellos responsables siguen impunes. Cuando la impunidad se perpetúa, termina desembocando en situaciones como esta. ¿Qué es lo que ocurre en Gaza? Por primera vez en la historia, los periodistas, lo que llamamos la prensa internacional, no podemos entrar en Gaza. Hemos podido entrar en escenarios de regímenes autoritarios diversos y no hemos podido entrar aquí, porque Israel no nos lo permite. Israel tiene controladas, como sabéis, todas las fronteras, el espacio aéreo y marítimo también, desde siempre. Y además, desde hace unos meses, tiene ocupada por tierra diferentes zonas de Gaza en función de cada momento. Esto, evidentemente, corresponde a una voluntad de dominio de la narrativa. Por si quedaba alguna duda, recientemente se produjo una conversación en el Instituto McCain, en Washington, entre el secretario de Estado estadounidense, Anthony Blinken, y el senador Mitt Romney, en el que en un momento dado el senador le preguntaba a Blinken, ¿cómo es posible que Israel, que normalmente ha sido tan bueno en relaciones públicas, esta vez esté perdiendo la narrativa? Y Blinken contestaba que había sido a través de las redes sociales, donde la gente veía imágenes que apelaban a las emociones. Y Romney remataba diciendo, sí, redes como la de TikTok, por ejemplo, donde hay mucha narrativa pro-Palestina. Y esto es muy interesante, ¿no? Porque, por ejemplo, hemos visto recientemente cómo el último gran paquete de ayuda militar aprobado por Estados Unidos ha tenido como destino, por un lado, a Ucrania, con 61.000 millones de dólares, por otro lado, a Israel, con 26.000 millones de dólares, y por otro lado, a Taiwán y aliados asiáticos, con 8.000 millones de dólares. ¿Qué tienen en común estos tres actores? Ucrania tiene territorio ocupado, Israel es territorio, es potencia ocupante. ¿Qué tienen en común? Bueno, son actores, plataformas que ejercen como contrapeso ante adversarios de Estados Unidos y que sirven para el mantenimiento o la extensión del dominio estadounidense. Taiwán como contrapeso a China, Ucrania como contrapeso a Rusia, e Israel como plataforma de dominio en la región y contrapeso a Irán. En ese paquete hubo una cuarta medida, que fue la prohibición de TikTok, a no ser que, en el plazo de menos de un año, su matriz china la venda a una empresa estadounidense. Este comentario, esta conversación entre Blinken y Romney, desvela algo que, por otro lado, es obvio, la voluntad y el empeño del dominio de la narrativa. Un dominio de la narrativa que pensaban que iban a tener garantizado con el cierre de Gaza a la prensa internacional, de hecho, cuando se produjo el intercambio de prisioneros en noviembre, varios medios de comunicación estadounidenses desvelaron que la Casa Blanca estaba empeñada en que la frontera estuviera bien controlada cuando se produjera ese intercambio para que no se pudiera colar prensa internacional. Pero a pesar de que no hay presencia de prensa internacional, la prensa palestina y también algunas personas de otros países árabes que vivían ya antes en Gaza y que, por lo tanto, han podido estar dentro, han hecho una labor muy buena difundiendo imágenes, difundiendo fotografías, enviando datos, enviando información, enviando contexto en tiempo real, a través de las redes sociales, que nos llega a los periodistas que podemos hacer la criba para garantizar y corroborar y contrastar. Y eso ha sido importantísimo porque se ha roto ese matrix, ese muro de dominio de la narrativa que Israel pretendía tener garantizado. Y hay un desconcierto ante ello. Es más, yo os diría, y de hecho ahora que estaba dando una conferencia aquí con otros compañeros y compañeras coincidíamos todas, que es la primera vez que Israel está perdiendo esa narrativa. Esta reflexión, esta preocupación que mostraban públicamente Blinken y Romney es una realidad. ¿Por qué? Porque está la envergadura de la masacre en tiempo real. Por primera vez en tiempo real estamos viendo desde cualquier lugar del mundo una masacre de esta envergadura, lo que Naomi Klein denomina como genocidio ambiental, que es un término que a mí me parece muy interesante, haciendo referencia a la película La zona de interés de Jonathan Glaser, que este año recibió el Oscar a la mejor película extranjera, que además, por cierto, Jonathan Glaser, que es un judío británico, cuando recogió el Oscar dijo, me niego que la ocupación secuestre mi judaísmo, y por ello luego fue criticado y tachado de antisemita, esto es algo que estamos viendo una y otra vez, contra personas judías, Nancy Fraser, Judith Butler, Masha Glaser, en fin, muchísimas voces, la propia Naomi Klein, que también es judía, que por denunciar las violaciones del derecho internacional y ese genocidio ambiental del que habla Naomi Klein están siendo tachadas de antisemitismo. Esto es algo que a Israel le solía funcionar, lleva haciéndolo, las que hemos trabajado en la región, en Palestina y en Israel, lo hemos visto, lleva haciéndolo años con funcionarias de Naciones Unidas, con representantes de organismos internacionales de derechos humanos, con organizaciones de derechos humanos, pero esta vez, por primera vez, las sociedades, sectores importantes de muchas sociedades, se están dando cuenta de cómo se está instrumentalizando este término, lo cual es algo muy dañino para la lucha contra el antisemitismo real, que es algo que existe, que es muy serio, que es muy grave y que, sin embargo, se está banalizando de una manera bastante preocupante. Entonces, volviendo a ese término de genocidio ambiental, haciendo referencia a la zona de interés, Naomi Klein, sabéis que en la zona de interés hay un militar nazi que adquiere una mansión estupenda al lado de un campo de concentración. No aparece en ningún momento ningún crimen, pero se oye, se oye de fondo, hay ruidos, ¿no? Y ese es el genocidio de fondo normalizado, ese genocidio ambiental del que... término que ha acuñado Naomi Klein para hacer referencia a esta situación actual, ¿no? Entonces, ese genocidio ambiental normalizado como ruido de fondo, está ahí, pero sabemos de él, sabemos de ello. Y hay mucha gente a la que nada del humano le es ajeno en muchos lugares que está protestando y que está diciendo no en mi nombre, ¿no? Entre ellos, personas integrantes de la comunidad judía de muchos países. Por lo tanto, ese dominio de la narrativa que pretendían no ha ocurrido, porque además, a medida que transcurren los meses, hay más gente que quiere saber más, que quiere entender qué pasa, que en todos estos años, una de las frustraciones que hemos tenido las periodistas, que yo llevo 25 años informando de esto, la primera vez que fui a Palestina fue hace 25 años exactamente. Entonces, la frustración continua es que mucha gente pensaba que era algo muy complicado, que era una cuestión de conflicto de religiones, lo cual no es cierto, tampoco es muy complicado, pero no se iba al corazón del asunto en muchos sectores. Ahora se está yendo. Ahora se está hablando de que hay un apartheid en Cisjordania y ya no pasa nada por decirlo. Llevan años diciéndolo organizaciones de derechos humanos como Human Rights Watch, como Amnistía Internacional, como la Organización de Derechos Humanos, y por supuesto también Organizaciones de Derechos Humanos Palestinas. Ahora hay gente que está empezando a entender qué significa eso de que en Cisjordania hay un apartheid, por qué, por qué se dice. Y eso también es una ruptura de la narrativa. Si es cierto, porque hay una cosa que pasa en nuestras sociedades y es un fenómeno que atraviesa toda nuestra actualidad, que se llama racismo, que si hubiera prensa internacional en Gaza, que si hubieran abierto las puertas a la prensa, que si hubiera habido periodistas estadounidenses, anglosajones o franceses, blancas y blancos occidentales, habría llegado un determinado mensaje mucho antes. En Estados Unidos el despertar ha tardado tiempo. Por supuesto, si ahora hubiera un tipo de la CNN, una tipa de la CNN ahí dentro diciendo yo lo he visto, eso sería algo duro para la administración Biden, porque creo que una de las características que está atravesando nuestra actualidad es la normalización de la deshumanización, de eso que llamamos la otredad, lo que Hannah Arendt llamó la banalidad del mal. Y de hecho se está desarrollando un concepto en sectores sociológicos que es el de población sobrante. En Palestina son los palestinos, en Europa es la población migrante, entre otras, Europa externaliza fronteras para que la gente muera lejos de nuestros territorios y de nuestras conciencias y traza rutas cada vez más peligrosas que condenan a la muerte a porcentajes importantes de la gente que las atraviesa, como si fueran tétricas y incanas. Y también hay incluso un concepto de población sobrante en nuestros propios barrios, con bolsas nuevas de población a la que se considera que puede excluirse. Todo esto no se puede hacer sin deshumanizar anteriormente. Y la población palestina está deshumanizada. Y eso significa que los periodistas y las periodistas palestinas están deshumanizadas en el mal llamado primer mundo. Por eso una y otra vez desde diferentes circuitos se está poniendo en cuestión lo que dicen, lo que muestran con fotografías, con vídeos, con datos. Pero es que incluso todas aquellas personas que son integrantes de organismos de derechos humanos o de agencias de Naciones Unidas que están en el interior de Gaza también han sido cuestionadas. Y a lo largo de estos meses hemos visto como varios ataques israelíes habían matado, asesinado, a personas que se encargaban de facilitar ayuda humanitaria. Pero eran palestinas o árabes. Y hasta que no ha habido un asesinato de occidentales, de la ONG, del chef José Andrés, no ha habido una reacción a la altura de lo que se requería. Y todo esto nos obliga a pensar por un lado a valorar el enorme trabajo que está haciendo la prensa que está dentro de Gaza jugándose la vida, perdiéndola en muchísimas ocasiones y luego con unos daños a la salud física y mental muy importantes. Yo de vez en cuando hablo con algunas personas o con algunas periodistas que están dentro y realmente porque ser periodista no es solo sufrir sino buscar las pruebas de los crímenes. Es decir, ver lo peor y esto tiene un coste muy elevado para la salud mental y por supuesto también tiene un coste porque arriesgan la vida y les están matando como a cucarachas y no pasa absolutamente nada y dónde está la movilización a la altura por parte de la prensa occidental del mal llamado primer mundo. Entonces, bueno, esta es un poco la situación. Es decir, resumiendo, por primera vez no podemos entrar. Hemos podido entrar a lo largo de las décadas en Vietnam, en la ex Yugoslavia, en todos los países de la ex Yugoslavia, en Irak, en Afganistán, en Líbano, en Siria, en Libia. O sea, ahí he nombrado algunos regímenes dictatoriales de países a los que pudimos acceder e informar desde dentro. Evidentemente, sabiendo que podíamos arriesgar la vida y también con asesinatos. Yo soy testigo directo del asesinato de José Couso y yo misma resulté herida en un oído y en la pierna. Pero esto es inédito. O sea, el cierre total y absoluto durante ocho meses seguidos de un territorio a la prensa internacional es absolutamente inédito con una voluntad de dominio de la narrativa inédita, con una patada constante al derecho a la información. Y sin embargo, aún así, se ha roto esa voluntad de dominio de la narrativa. Pero, vuelvo a insistir, si hubiera periodistas blancos occidentales, probablemente la presión que sentirían muchos gobiernos de Europa y de Estados Unidos sería muchísimo mayor sin duda por ese racismo del que hablo. Esa deshumanización que sufre la población palestina y que por lo tanto también están sufriendo nuestras compañeras periodistas palestinas que están dentro viviendo una situación absolutamente terrible. ¿Hay periodistas internacionales que conozcas que están cerca de la frontera como para intentar en algún momento pasar o eso tampoco es posible en este momento? Lo hemos intentado. De hecho, mi plan al principio era... Porque yo conozco muy bien Gaza, he estado muchas veces en Gaza, he vivido mucho tiempo en Egipto, conozco muy bien Egipto, que es frontera con Rafaj, con Gaza, por el sur y mi idea primera era pues me instalo ya que no nos dejan pasar me instalo hasta que pueda colarme que es lo que hemos hecho ante otras situaciones en el Aris o en Rafaj en la parte egipcia. Egipto es un aliado de Israel. Todo esto está pasando también porque Egipto está en una situación muy particular. Es decir, el Egipto de 2011 previó a las revueltas árabes o durante las revueltas árabes con ese Egipto probablemente esto no estaría pasando. ¿Por qué? Porque había una sociedad movilizada a la que le daba igual la represión dictatorial porque ya no aguantaba más. Ese levantamiento que yo tuve la suerte de poder vivir desde allí, desde el Cairo y desde otros lugares de Egipto y que realmente nunca había sido testigo de nada igual fue contestado con una enorme represión. Con una enorme represión. Cuando los focos mediáticos se fueron a Libia aquello se quedó vacío de las principales cadenas de televisión occidentales vuelvo a lo mismo y yo vivía una noche que yo vivía al lado de la plaza Tahrir y empecé a oír y duró horas disparos de verdad contra los manifestantes. Quedó la plaza llena de casquillos como una alfombra de casquillos y a lo largo de los siguientes meses de ese año 2011 se disparó a manifestantes varias veces. Se arrestó a chicas manifestantes de Tahrir se las llevó a los sótanos del Museo Arqueológico del Cairo que si alguien ha estado en el Cairo lo conoce y se le realizó lo que se llamó eufemísticamente lo que llamaron eufemísticamente tests de virginidad es decir por parte de militares y de médicos militares una agresión sexual en toda regla hubo chicas que valientemente dieron la cara ante la tele contándolo y se entrevistó a un general egipcio que le decía a un periodista es que esas chicas no eran como tu hija o la mía esas chicas estaban ahí durmiendo allí en la plaza con chicos etcétera ¿no? tres días después por aquel entonces todavía gobernaba Obama fue el secretario de Estado estadounidense entonces a decirles a los militares que estaba muy contento de cómo iba todo esto es un informe que sacó posteriormente Amnistía Internacional ¿eh? o sea súper contrastado y en 2012 siguió la represión y en 2013 bueno vimos que hubo ese intento de golpe de Estado por parte de Al-Sisi que por cierto buena parte de la comunidad internacional occidental decidió no llamarlo golpe de Estado porque si reconocían que era un golpe de Estado tenían que interrumpir todas las ayudas a Egipto y geopolíticamente no querían interrumpirlas y en 2013 en un solo día en una manifestación mataron a cientos de personas y eso está absolutamente también contrastado con informes de organizaciones de derechos humanos internacionales organizaciones occidentales no vaya a ser que porque de las otras sospechamos ¿no? entonces ¿qué ocurre? Egipto es el país árabe más poblado del mundo por su territorio pasa el canal de Suez que es una vía comercial y económica de una importancia trascendental y hay un hay un antes y un después en toda la región marcado por el momento en el que Egipto firma la paz de Can David con Israel en 1970 a partir de ese momento Egipto cambia su rol con respecto a Israel un Egipto verdaderamente libre y democrático tendría una política diferente con respecto a Israel ¿por qué? porque mayoritariamente la sociedad egipcia se siente cerca de la causa palestina y siente a la población palestina como hermana y bueno defiende sus derechos y por ejemplo en el mundo del activismo todas las chicas jóvenes y todos los chicos jóvenes su primer contacto con el activismo es a partir es a través de la defensa de los derechos de la población palestina entonces la primera gran ayuda militar anual fija que en todos estos años desde hace décadas envía Estados Unidos a un país en el mundo es la que envía a Israel la segunda ayuda militar fija que Estados Unidos envía a un país del mundo es la que envía a Egipto creo que esto nos dice mucho por lo tanto por ejemplo cuando hubo un gobierno al margen de la junta militar que duró unos meses la frontera con Gaza estaba abierta buena parte del tiempo desde que está el Sisi en el poder desde que se produjo el golpe de estado que posteriormente ya se reconoció que bueno que había sido un golpe de estado pero como luego ya celebró elecciones en las que pues estas elecciones en las que de forma abrumadora sale casi ni hay candidatos hay un candidato ahí ad hoc desde entonces está cerrada buena parte del tiempo entonces y además hay 60.000 presos y presas políticas en las cárceles yo tengo amigas que están encarceladas o que han estado encarceladas algunas que son activistas de izquierdas abogadas feministas o sea Egipto es un país con una potencia social muy importante que la han aplastado hay mucha gente que se ha tenido que exiliar hay gente a la que mataron y hay más de 60.000 presos y presas políticas en las cárceles según informes de Amnistía Internacional y otras organizaciones es decir y quienes se han quedado en Egipto están con unas depresiones y bueno y amordazadas entonces es en esa situación en la que ocurre esto por tanto y contestando a tu pregunta todas aquellas personas que habíamos barajado quedarnos en el lado egipcio para intentar colarnos cuando pudiéramos no lo hemos podido hacer ¿por qué? porque Egipto no nos da permisos en el mejor de los casos nos da permiso para estar unas horas custodiadas por militares llevadas por autobuses del régimen visitamos Rafah visitamos el Aris donde hay un hospital que atiende naridos y volvemos todo en el mismo día para llegar a Rafah desde el Cairo hay que atravesar todo el Sinaí egipcio que estuvo muchos años ocupado ilegalmente por Israel y que fue devuelto a Egipto a través de sus acuerdos de paz del 71 aunque ahora Israel está ocupando parte del corredor Filadelfi que está justo en la frontera con Rafah por eso Egipto se ha sentido obligado a hacer un gesto de sumarse a Sudáfrica en la denuncia por genocidio contra Israel en la Corte Internacional de Justicia eso lo explica entonces el Sinaí ha triplicado su presencia militar en la región desde que todo esto ha empezado con un montón de checkpoints es imposible como periodista colarte por el Sinaí hay una excepción prensa estadounidense y alguna británica que ha podido internarse unas horas desde el norte pero empotrada con el ejército israelí es decir les muestran lo que el ejército israelí quieren que vean es decir no han visto ni a una víctima no han podido hablar ni con ningún palestino y les hacen ahí un paripede aquí había un túnel y vuelven o sea nada la única excepción importante interesante es la de una periodista de la CNN que no me recuerdo el nombre ahora si es que yo la conozco personalmente bueno me saldrá que pudo entrar unas horas colarse por Rafag a través de gestiones de Emiratos Árabes Unidos que tiene un hospital dentro de Gaza y por lo que me han dicho algunas compañeras pagando una suma de dinero muy importante pudo estar unas horas hizo un reportaje muy bueno que tuvo mucha repercusión en el mundo anglosajón porque solo pudo ver lo que había en el hospital pero más que suficiente porque claro ahí hablaban pues varias personas niñas mujeres civiles contando y mostrando sus heridas y lo hizo todo muy rápido y ese mismo día salió ha sido la única excepción y pagando una gran suma de dinero ahora que hablo de sumas de dinero y con esto termino sabéis que todas las personas que están en Gaza al igual que Gaza está cerrada para la entrada está cerrada para la salida o tienes un contrato por parte de una empresa importante occidental que te hace todos los papeles o si no la única manera a través de la cual puede estar saliendo gente es pagando grandes sumas de dinero ¿quién está recibiendo esas grandes sumas de dinero? un egipcio íntimo amigo del presidente al Sisi que tiene una gran empresa y que recibe esas sumas de dinero es decir la frontera está controlada por Israel Israel es la potencia ocupante es la que lo controla pero dentro de eso Egipto no se opone a Israel y dentro de eso pues como siempre ocurre en estos escenarios quienes sufren en estos escenarios siempre son los pueblos y siempre hay una minoría que busca beneficiarse de ello las empresas armamentísticas determinadas potencias gente que intenta hacer negocio del sufrimiento de los demás y bueno pues yo tengo amigas que han salido pagando 8.000 dólares por cabeza y familias enteras que tienen que hacer decidir dividirse la mitad porque no hay para todas y luego muchísima gente que evidentemente no tiene para pagar ni para una persona si nosotras tenemos el conocimiento de una compañera que es editora de wikipedia que ella es palestina que en realidad ella se llama Nadal Farrá y que precisamente hizo un llamamiento para intentar recabar dinero para poder salir de allí o sea que si sabíamos que había este tipo yo no tenía tan claro que era una cosa tan generalizada que era como de necesitamos o sea proliferan el GoFunding ahí vamos sí qué locura qué locura claro o sea yo cuando estaba hablando en realidad pensaba Jolín claro no tenemos o sea es eso tenemos solamente los testimonios y la información que nos están mandando periodistas desde allí y en realidad mucha mucho periodismo ciudadano es decir mucha gente que en realidad se está conectando está haciendo fotos y vídeos y gracias a eso estamos teniendo información que claro muchas veces yo misma me pregunto cómo podemos verificar esto cómo podemos saber que esta información que nos llega es una información veraz porque o sea los vídeos ya sabemos que dices hombre esto ahora ya se puede recrear hombre yo creo que lo que estamos viendo no es recreable claro que se puede hacer con técnicas se puede hacer muchas cosas pero para mí son es fácil ver que son reales que son vídeos reales que son fotos reales pero claro al final es muy difícil el decir con todo este bombardeo de información que nos llega qué horror bombardeo de información sabiendo lo que está haciendo lo de los bombardeos reales es como de yo no tengo capacidad para gestionar lo que veo honestamente o sea ni siquiera sabiendo que es gente que lo está filtrando que tú decías antes bueno hay filtrado qué se puede hacer desde fuera porque al final dices es muy difícil el poder ayudar a informar sobre lo que está ocurriendo vosotras que no estáis pudiendo entrar y desde dentro lo que se está enviando es al final también es una mirada desde un punto específico que se está produciendo un bombardeo y estamos viendo esos vídeos pero ni siquiera tenemos la información sobre qué es lo que está ocurriendo o sea es una información también muy muy pequeña muy sesgada terrorífica pero muy sesgada de no sabemos la dimensión real estamos o sea todo lo que se hace son estimaciones sobre la barbarie que está produciéndose bueno hay hay mucha información mucha tanta que por primera vez en la historia la corte internacional de justicia por un lado acepta a trámite una demanda por genocidio contra un socio prioritario de la gran potencia mundial que es Estados Unidos y tanta que por primera vez en la historia el fiscal jefe del tribunal penal internacional solicita órdenes de detención contra dos máximos mandatarios de uno de los grandes aliados de Estados Unidos información hay mucha contrastada porque dentro como digo hay integrantes de agencias de Naciones Unidas por eso Israel está obsesionado con Naciones Unidas claro claro por eso pero no periodistas que están haciéndolo esta labor de información la están haciendo otro tipo de agentes pero no son periodistas los que están haciéndola no también muchas pruebas que están usando estas dos los dos máximos tribunales internacionales proceden de periodistas sí vale vale absolutamente contrastadas hay periodistas yo misma cuando decía antes que yo hago una criba yo evidentemente puedo dudar de algunas cosas pero hay mucha gente que está dentro a la que yo conozco y que cuando cuelga sé que es fiable lo sé porque las conozco personalmente porque he penado con ellos porque he hablado con ellos he reído con ellas he llorado con ellas sé el trabajo que hacen más allá de eso bueno tenemos filtros que podemos usar aquí y que son suficientes para llegar a esa conclusión ¿no? para poder verificar y luego tenemos grandes medios de comunicación dentro no es baladí o sea por algo Israel ha querido prohibir al yasira en Cisjordania que está ocupado por algo al yasira tiene una serie de filtros al yasira sabemos que es la televisión estatal de Qatar y por lo tanto claro que también tiene unos intereses pero al yasira tiene unos filtros a la hora de hacer su trabajo que no tiene buena parte de los cadernos de televisión de Europa unos filtros de verificación o sea tiene un nivel de autoexigencia alto y tiene muy buenos periodistas entonces bueno todo esto es importante a la hora de poder concluir que es verificable y que no y la labor que han hecho pues tanto en la Corte Internacional de Justicia como la que están haciendo el Tribunal Penal Internacional en algunos casos se ha basado en pruebas proporcionadas por periodistas no solo por integrantes de agencias de Naciones Unidas que están dentro no solo por organizaciones de derechos humanos que están dentro múltiples sino también por periodistas incluso en algunos casos ese periodismo ciudadano del que tú hablabas ¿qué ocurre? como no hay el otro día el fiscal jefe del Tribunal Penal Internacional Karim Khan que además es un tipo al que pusieron era el favorito de Israel y Estados Unidos no es sospechoso de nada decía en la entrevista en exclusiva que dio a la CNN a Christian Amanpour cuando anunció su solicitud de órdenes de detención contra Netanyahu y el ministro de defensa Galant se quejaba porque ella le dijo los has acusado de crímenes de guerra de crímenes de lesa humanidad pero no de genocidio y él dijo podemos añadir cargos posteriores o sea a esta solicitud inicial se le pueden añadir cargos posteriores una de las cosas que nos está pasando añadía es que como no nos permiten entrar porque no está permitiendo Israel entrar a personal de la Corte Internacional de Justicia o del Tribunal Penal Internacional como no nos están permitiendo entrar no podemos recabar más información aún así según muchos juristas hay por supuesto que hay indicios más que suficientes para una acusación de genocidio pero este sabemos cuál es la correlación de fuerzas en el mundo y el paso que se ha dado en el Tribunal Penal Internacional es importantísimo en sí mismo una acusación por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad es inédita en este caso pero yo hablando con gente de organizaciones de derechos humanos y organizaciones de gente de la abogacía que en algunos casos hay abogadas que esto ahí lo dejo no sé si lo habéis hecho pero hay abogadas y abogados palestinos que por ejemplo lo están viviendo en la Haya que están haciendo una labor a través de todo el mundo con una conciencia de la importancia del derecho internacional de la puesta en práctica del derecho internacional para todas y no solo para los de siempre ¿no? y insisten en que estamos viendo solo la punta del iceberg lo que nos llega todo lo que pasa en el norte de Gaza no nos llega nos llega poquísimo entre otras cosas porque no hay cobertura que esa es otra de internet ¿no? también ha sido interesante como ha habido iniciativas a través de las cuales se compraban tarjetas de teléfono que no fueran o sea que fueran de otros países para que pudieran facilitar la cobertura y como ha habido gente que las ha usado ¿no? pero realmente uno de los grandes problemas es el tema de la cobertura entonces hay gente que vive cosas hay una periodista muy valiente que se llama soy malísima para los nombres la conozco personalmente bueno luego me acordaré si no luego os lo envío ella estuvo atrapada en un asedio en su barrio durante días todo el mundo pensaba que estaba muerta claro apareció como 16 días después habían matado a su hermano y empezó a emitir todas las imágenes que tenía de esos 16 días en los que no había podido enviar nada porque ella luego tuvo suerte sobrevivió y pudo irse más al sur si no jamás habría podido compartir esas imágenes y eso pues podemos imaginarnos a cuánta gente le está pasando más allá de que a estas alturas mucha gente no tiene ni posibilidad de grabar y están sometidas a una situación que como decía el propio fiscal jefe del Tribunal Penal Internacional en su informe se está privando de manera intencionada a la población civil de todos los elementos fundamentales que pueden garantizar la supervivencia humana esta es la frase textual que en sí misma ha habido el otro ha habido dos profesoras de Derecho Internacional en Estados Unidos como Heidi Matthews el otro día destacaba que esto en sí mismo es una definición que se acerca bastante al concepto legal de genocidio aunque no haya planteado el cargo de genocidio de momento entonces bueno estamos viendo la punta del iceberg que por otro lado en cualquier escenario de violencia ocurre en Irak éramos muchísimas las personas periodistas que estábamos allí cubriendo lo que ocurría intentando acceder a lo que ocurría diariamente pero lógicamente es solo una ventanita de la realidad yo me obsesiona cómo podríamos fomentar en el futuro porque ahora ya bastante tienen con poder sobrevivir que cada una de las personas que están dentro y que sobrevivan a Gaza puedan escribir un libro puedan contarlo se las puede grabar a cada una de ellas porque es que cada historia va a ser alucinante y cuando y lo que sí hay unanimidad a la hora de valorar lo que está ocurriendo es yo me encuentro en muchos sectores cuando voy a Bruselas cuando voy a la Haya cuando voy a la sede de Naciones Unidas en Nueva York que estoy yendo mucho estos meses porque es muy interesante también lo que está pasando allí como sí que hay una conciencia de que cuando se abra Gaza no sabemos cuándo pues lo que se va a saber va a ser más o sea lo que se va pero muchos crímenes ya no van a poder ser probados la cantidad de cadáveres que se han quedado debajo de los escombros que no están siendo contados las cifras oficiales que se dan desde Gaza no cuentan esos cadáveres cuentan lo que llega a los hospitales lo que ha podido pasar esos asedios en fin yo ahora esta mañana he hablado con Mohamed Salha que es un médico que está en Alatwa en el hospital Alatwa está sufriendo su tercer asedio en noviembre estuvieron rodeados por el ejército israelí semanas se quedaron casi sin alimentos se quedaron casi sin agua no tenían electricidad con un montón con un montón de personas heridas mataron a tres médicos de Médicos Sin Fronteras que hubo una imagen que dio la vuelta al mundo que a lo mejor la visteis porque uno de los doctores escribió hicimos lo que pudimos recordados y bueno luego sufrieron un segundo asedio en el que mataron por ejemplo a una paciente y ahora están sufriendo un tercer asedio en Alatwa esto hospital por hospital evidentemente esconde una intencionalidad muy clara si tú dejas a una sociedad sin atención médica bueno estás buscando un fin y un objetivo entonces hay muchas cosas que no sabemos y que lamentablemente nunca podremos saber pero sí que creo que va a existir la posibilidad de rescatar más información que aún no nos está llegando en estos momentos y por terminar con lo que decía de lo que está pasando en Naciones Unidas estamos viendo un momento muy distópico muy terrible una huida hacia adelante que está suponiendo de alguna manera el derrumbe del andamiaje construido tras la segunda guerra mundial basado en la carta de Naciones Unidas de derechos humanos y del derecho internacional el otro día por ejemplo hemos visto como Estados Unidos no respeta lo que emiten los dos tribunales internacionales y lo dice públicamente hemos pasado y la hipocresía al cinismo en muchos circuitos ya no hace falta ni disimular el otro día el portavoz del departamento de estado estadounidense cuando le preguntaban por el tribunal penal internacional antes de la emisión de estas órdenes de esta solicitud de órdenes de arresto decía no, es que Israel no tiene jurisdicción para este caso lo cual no es cierto pero añadía si la tiene para Ucrania Sudán y Darfur y creo que esto nos explica lo que está ocurriendo o sea el doble rasero ante el cual ya ni se disimula pero al mismo tiempo en un momento de crisis tan grave como el actual hay un pulso y está habiendo fuerzas que intentan que la salida vaya por otro lugar la demanda de Sudáfrica por genocidio ante la Corte Internacional de Justicia es un ejemplo la posición de muchos países del sur global que hasta ahora no se atrevían está siendo un ejemplo en ese sentido la posición de gente dentro de Naciones Unidas está siendo también muy interesante por eso una y otra vez Israel está acusando de antisemitas a todos aquellos que adoptan esta posición Netanyahu ha dicho el Tribunal Penal Internacional que es puro antisemitismo palabras textuales el gobierno de Netanyahu ha dicho de la Corte Internacional de Justicia que es antisemita cuando Francesca Albanese que es una mujer que es una montaña la conozco personalmente y es ella y su ayudanta y es una montaña de fortaleza que recibe por todas partes y no sea Milana en nombre del Derecho Internacional ella no se sale de las líneas del Derecho Internacional cuando presentó su informe titulado Anatomía de un Genocidio fue acusada de antisemita no solo por Israel por un portavoz de la Casa Blanca es decir una y otra vez tenemos a personas que intentan defender ese andamiaje y que son bueno de alguna manera atacadas pero están haciendo una labor importante sin los pasos que han tomado la Corte Internacional de Justicia y el Tribunal Penal Internacional que nos pueden parecer lentos e insuficientes pero sin ellos la envergadura de la masacre de este genocidio ambiental sería mucho mayor y probablemente habría parte de la población expulsada al Sinaí esto es una realidad o sea hay un pulso interesante con medidas inéditas como digo por parte del Derecho Internacional insisto por primera vez estamos viendo medidas por parte de los dos tribunales internacionales contra un país aliado de la gran potencia occidental que nunca habían ocurrido antes y hay un debate en Naciones Unidas interna muy interesante y con esto termino que tiene que ver con cómo está planteada Naciones Unidas y organizada porque tiene un diseño obsoleto un diseño que corresponde a hace 80 años y que ya no es el diseño del mundo global actual y el propio Antonio Guterres en este sentido que por cierto también fue acusado de persona non grata y de gran peligro para la paz palabras textuales por Israel en noviembre ha dicho en varias ocasiones y esto no ha salido mucho en medios yo soy muy pesada y lo digo pero bueno no ha sido destacado pero que sepáis que en septiembre va a haber una reunión muy interesante de Naciones Unidas en la que se va a plantear los retos los obstáculos y cómo este sistema de voto y de veto está obsoleto y en ese sentido Antonio Guterres ha dicho a ver pero por qué por ejemplo no puede haber un país africano que sea miembro permanente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas por ejemplo porque es que entonces o se busca hay gente y países también incluso del sur global que están empujando a un orden internacional no basado tanto en la imposición porque una y otra vez hemos visto como en este caso por ejemplo Estados Unidos veta ha vetado tres veces el alto del fuego inmediato una cuarta directamente logró que ni siquiera se planteara la resolución ha vetado el reconocimiento del Estado Palestino y un largo etcétera ¿no? ¿Cómo cambiar esas dinámicas de imposición y buscar dinámicas más acordes con el mundo actual que es multipolar y dinámicas que estén más basadas en el respeto mutuo entre Estados y donde bueno se pueda entender que hay espacio para todos ¿no? o sea que no tiene que haber potencias que aspiren a un dominio global de una manera bastante delirante eso está ahí son fuerzas pequeñas sabemos cuál es la correlación de fuerzas pero es la primera vez que está ocurriendo y por eso yo creo que hay que darle importancia pues Olga muchísimas gracias no sé si alguna de las compis que estáis escuchando queréis comentar o preguntar alguna cosilla antes de cerrar sí yo bueno muchísimas gracias Olga por dedicar parte de tu tiempo para nosotras es para mí un honor estar aquí escuchándote bueno lo que tú dices el conflicto dicen que es muy complicado y a lo mejor no es tan complicado como nos lo quieren hacer ver y lo que quería preguntarte un poco ahora que estamos a las puertas de las elecciones europeas ¿qué papel crees que puede desempeñar Europa en la resolución de este conflicto o si no en la resolución pues por lo menos en un alto el fuego o en una mejora de las condiciones de vida que tienen los palestinos ahora mismo bueno primero el honor es mío y admiro mucho lo que hacéis y es importantísimo es importantísimo y en el sentido de lo que estaba diciendo ahora es que cualquier empuje es clave estamos viviendo un momento de transición en el que el mundo nuevo todavía no ha llegado y a lo mejor nunca llega y en el que el mundo viejo nos arrastra hacia el precipicio por lo tanto es un momento muy importante para que todas rememos con respecto a tu pregunta bueno rápidamente Europa es muy importante después de Estados Unidos el que tiene el primer gasto mundial militar el segundo gasto mundial militar es Europa y el tercero China esto es interesante Europa es la Unión Europea podría hacer muchísimo pero no lo está haciendo no lo está haciendo y no tenemos esa Europa una de las grandes preguntas que hay en circuitos así de derechos humanos es y dónde ha ido Europa dónde está Europa tenemos una Europa con una grave crisis de identidad una Europa que está tirando piedras hacia sí misma es un escenario intervenido en sí mismo en estos momentos por decirlo así porque es un escenario que forma parte de lo que se conoce conceptualmente en geopolítica como Eurasia y bueno pues hay unas fuerzas que tiran hacia un lado de Europa y otras hacia otro con la invasión ilegal rusa de territorio ucraniano en 2022 Alemania le pilló en un momento en el que los integrantes del gobierno actual todavía estaban conociendo sus despachos es decir dónde estamos y bueno adoptó una serie de posiciones no tan ajustadas a lo que era la tradición más neutral que había podido defender Angela Merkel y bueno tenemos ahora una Europa con una inflación tremenda por la guerra una Europa que tiene un escenario de guerra en sí misma que es Ucrania una guerra de desgaste que era previsible que fuera a ser así porque otra de las cuestiones que estamos viendo y que caracteriza esta actualidad es la voluntad de militarizar nuestras mentes el jalear la guerra y ridiculizar la paz y entonces cuando las voces que en 2022 advertíamos de que había que buscar de forma inmediata vías de negociación mientras señoros desde sus sofases decían hasta el último ucraniano yo recuerdo que Francis Fukuyama el que en su día acuñó el término de la idea del fin de la historia que se equivocó y tuvo que reconocerlo posteriormente escribió un artículo en el Washington Post en el que hablando de Ucrania y hasta el último ucraniano luego añadía añadía un mensaje para Taiwán diciéndole y tenéis que tomar nota y seguir el ejemplo y pensar que hay que adoptar el servicio militar obligatorio en Taiwán como lo ha hecho Ucrania porque hay una idea hay gente que está apostando por la estrategia del Indo-Pacífico de acorralar a China también y eso la plataforma es Taiwán esto es así los delirios de los señores de la guerra son estos una y otra vez entonces Europa vimos que cuando comienza la masacre en Gaza al principio ni siquiera pedía alto el fuego inmediato ha ido a la zaga de Washington con palabras que disimulan pero hay que fijarse en los hechos siempre en relaciones internacionales hay que fijarse en los hechos no lo que dicen porque además en este caso concreto llevamos décadas con dirigentes de todo pelaje estadounidenses no solo europeos hablando de la solución de los dos estados pero luego Estados Unidos siempre ha vetado la solución de los dos estados por ejemplo y tanto Estados Unidos como Europa han sido estrechos aliados de Israel y han facilitado armas a Israel lo cual ha permitido a Israel seguir extendiendo su ocupación ilegal en Jerusalén este y en Cisjordania yo cada vez que voy descubro nuevos asentamientos es decir se ha facilitado la continuación de la impunidad y la ocupación ilegal cuanto más ocupación hay menos posibilidades de Estado palestino a día de hoy Cisjordania es un queso gruller con territorios inconexos entre sí por lo tanto hay que fijarse no en el bla 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 sino en lo que se hace ¿qué hizo la Unión Europea? bueno más allá de que von der Leyen y otros fueron incluso a reunirse con Etanyahu etcétera solo pedían al principio bueno defendían lo que llamaban el derecho a defenderse de Israel no hacía falta ser una experta profunda en el tema para saber lo que podía suponer eso yo recuerdo que en una entrevista que me hicieron la primera semana dije bueno hay cientos de muertos pero esto pueden ser miles o decenas de miles porque cuando Israel está defendiendo esto y yo sé que en aquel momento sonaba a ¿qué dice esta loca? pero a ver las personas que sabemos un poco de este tema sabíamos qué estaba ocurriendo qué anunciaban esos tambores y la Unión Europea solo pidió y todos los estados de la Unión Europea solo pidieron y también Reino Unido pausas humanitarias y corredores humanitarios durante semanas el primer ministro alemán cuando ya llevábamos semanas de masacre y había más de 7000 muertos palestinos 7.020 y pico insistió en que Israel estaba respetando el derecho internacional y que estaba seguro de que lo iba a seguir respetando es que hay que fijarse en los hechos a mí me fascina cuando todavía vemos en medios de comunicación que dicen no Biden está muy decepcionado con Netanyahu porque no lo hace caso falso falso o hace poco leía o alguien decía no las protestas en los campos estudiantiles estadounidenses se quejan de que Biden no es lo suficientemente duro falso falso primero nadie se queja de eso porque de lo que se quejan es que Biden es gran aliado de Israel y le sigue enviando armas paquetes grandísimos de armas y toda la protección diplomática y política y además en el hecho de decir no es lo suficientemente duro se está diciendo que es duro pero no es lo suficiente Biden no es duro o sea Biden tiene la capacidad para parar a Israel y no lo está haciendo y Europa ha ido a la zaga de esto hasta hace poco que por fin se ha roto un poco el consenso y la unanimidad con gestos simbólicos importantes como es el reconocimiento del Estado palestino pero absolutamente insuficientes es imposible que pueda haber un Estado palestino a día de hoy es el eterno argumento de que da una patada hacia adelante que llevamos viéndolo décadas vacío de contenido hay que buscar medidas a través de las cuales se puede acabar primero con este genocidio ambiental en segundo lugar buscar vías para la paz y para la negociación que impliquen el cumplimiento de las resoluciones de Naciones Unidas y del derecho internacional es decir el fin de la ocupación ilegal de los territorios que sólo comprenden el 22% de la Palestina histórica o sea que es que es una nimiedad y además son los territorios en los que no se ha invertido durante décadas o sea el hipotético Estado palestino sería un conjunto de territorios pequeñitos que no tienen la infraestructura que tienen todos los territorios que tenían los territorios con los que se quedó Israel esa infraestructura que había aportado la metrópoli británica y también el imperio turco palestina la provincia del imperio turco otomano y son territorios en los que no se ha invertido y que además han sido saqueados han sido saqueados sus olivos han sido saqueados las tierras más fértiles han sido saqueados los acuíferos que queda es como si nosotros mañana decidimos que la cañada real va a ser un Estado no sé si me entendéis es una cuestión de la que se habla poco pero que también debe ser abordada pero bueno en definitiva ¿qué puede hacer la Unión Europea y Europa? muchísimo puede hacer muchísimo la Unión Europea tiene un acuerdo preferencial comercial el acuerdo de asociación cuyo artículo 2 vincula la vigencia de ese acuerdo comercial preferencial a través del cual Israel gana muchísimo dinero porque somos su mayor socio comercial lo vincula su vigencia al respeto de los derechos humanos es decir lo están cumpliendo pero como no hay unanimidad como el consenso es imposible de adquirir en la Unión Europea pues no se rompe ¿hay algunas voces partidarias de romperlo? sí pocas pero las hay pero no se rompe porque la mayoría no está por la labor pero como Estados individuales cada Estado puede hacer cosas el reconocimiento del Estado palestino es un gesto simbólico pero se puede hacer mucho más digo rápidamente y terminamos se pueden suspender relaciones diplomáticas de manera diferentes hay diferentes grados se puede llamar a consultas al embajador se pueden suspender los acuerdos comerciales por supuesto se puede suspender la compraventa de armas ningún Estado europeo lo ha hecho seguimos comprando armas a Israel armas que Israel publicita en las ferias armamentísticas y en todas partes con el siguiente eslogan testadas en combate es decir sobre la población palestina a lo largo de estos meses Israel ha probado por primera vez muchas armas que ahora está vendiendo y se está haciendo de oro con ello se está vendiendo buena parte de los Estados europeos siguen enviando armas a Israel no hay el control suficiente de las rutas marítimas y aéreas que envían armas a Israel en España a través de Rota de las bases militares estadounidenses están haciendo de tránsito para armas que terminan llegando a Israel el tratado sobre el comercio de armas que España ha ratificado demanda que no haya transferencia de material militar si existe un riesgo de ataque a población civil crímenes de guerra etcétera pero también demanda que no haya tránsito que no se haga de puerto de tránsito o de lugar de tránsito en las bases militares estadounidenses se está haciendo y hemos visto como recientemente hubo dos barcos sospechosos que finalmente no tocaron puerto gracias a denuncias aquí la pregunta pertinente es ¿era la primera vez después de siete meses y pico? ¿tenemos controladas estas rutas? todo esto se puede hacer y se puede hacer más se puede en Naciones Unidas hay margen de maniobra tenemos el Consejo de Seguridad que sabemos que hay veto pero en la Asamblea General de Naciones Unidas se puede hacer más los países europeos deberían estar presionando para que la Asamblea de Naciones Unidas se llevara a cabo una votación sobre la posibilidad de suspender temporalmente como integrante de la Asamblea General de Naciones Unidas a Israel hasta que cumpla las resoluciones de Naciones Unidas se hizo en el pasado con la Sudáfrica de la Pargei y luego volvió cuando cumplió y se hizo con la Yugoslavia se puede hacer pero para eso se necesita presión diplomática que por parte de Europa no la está viendo la está viendo por parte de países del sur global entonces ahí es una vía que como sociedad tenemos que pedir también porque es una vía importante porque 1 más 1 más 1 más 1 son 10 y a lo mejor necesitamos 100 pero 10 es importante y si luego 1 más 1 más 1 o sea tenemos ya medidas inéditas necesitamos más pero Europa tiene que empujar y decidir qué quiere ser en 2003 Francia dijo no a la invasión ilegal de Irak Alemania dijo no a la invasión ilegal de Irak ¿dónde están esa Francia y esa Alemania? ¿qué va a ser Europa en el futuro? porque en estos momentos estamos pagando el triple por el gas estadounidense tenemos inflación por la guerra que hay en Ucrania tenemos una guerra en Ucrania perpetua que está fragmentando y machacando al pueblo ucraniano y que en cualquier momento como haya una chispa que se vaya descontrolada nos puede afectar a más territorio europeo y Gaza está al otro lado del Mediterráneo y no debemos darle la espalda bueno no sé si con esto contesto a tu pregunta a mí me encanta Naomi Klein o sea seguirla porque está yo la sigo la sigo la conozco la periodista que comentaste antes que no te acordabas el nombre ¿puede ser Clarissa Guad? la que entró en Palestina sí también la sigo por redes esto no es porque esté vieja siempre he sido así con los conceptos pero no con los no a mí me pasa igual con los nombres no te preocupes pero digo lo de Naomi Klein porque ella está incidiendo mucho en la importancia de la gente que trabaja en los puertos y eso los sindicatos que han sido interesantes e importantes y es una tía tan rigurosa con un pensamiento tan profundo y al mismo tiempo valiente no es fácil y sí todo eso es clave a mí me preocupó mucho como el otro día hubo voces desde mi propio oficio que estigmatizaban la preocupación y las preguntas sobre esos barcos es lógico preguntar es que el periodismo es preguntar si no vivimos en una dictadura es lógico pretender hacer un seguimiento es lógico que si hay una filtración muy fidedigna porque yo tuve esos papeles y ya os digo que ahí alguien se estaba jugando el tipo y ya sabemos la oscuridad y la opacidad que hay con el comercio de armas es lógico que ante esa sospecha con una fuente fidedigna con unos documentos etc es lógico que se pregunte y que se pida es que hace 20 años todas estas cuestiones se llevaban al Congreso ahora nada de lo que incumbe a la guerra hay medidas de las que nos enteramos ya cuando están hechas o sea política de hechos consumados y por eso el periodismo es interesante ha habido dos medidas que filtró el país porque todavía tiene un corresponsal de información de defensa cosa que muchos medios de comunicación ya no tienen y que han servido en el momento en el que la ciudadanía se enteró de ellas hubo una marcha atrás porque se filtraron porque normalmente ya nos las cuelan como hecho consumado una de ellas fue la posibilidad de que España se involucrara en la operación estadounidense el mar rojo en cuanto se supo me consta que es que además hubo incluso militares que dijeron pero que esto que es y una segunda que fue el otro día que no me acuerdo cuál fue que supimos hace poco por parte del país bueno no sé pero por eso es importante el conocimiento o sea la información es fundamental y exigir rendición de cuentas y cumplimiento cumplimiento del tratado sobre el comercio de armas y cumplimiento del derecho internacional y que no venga nadie que no nos venga nadie a estigmatizarnos o a señalarnos o a ridiculizarnos porque lo estemos haciendo hombre porque el día de mañana si es que llega la cordura si llega a todo el mundo le gustará decir que estuvo participando de ella pero ya sabemos ¿no? esto ocurre una y otra vez en todas las épocas y estamos en un momento a mí me gusta mucho esta definición que hacía Kapuscinski de las guerras comienzan antes de que se oiga el primer disparo comienza un cambio de vocabulario en los medios y estamos ahí estamos en eso y desde muchos lugares ridiculizan además la paz tiene nombre de mujer y somos muchas las que defendemos la paz y nos tachan de ser naivs y de ser no, no yo he vivido muchas guerras amigas sé lo que es una guerra hay muchas voces en defensa de la paz en el mundo que han subido una montaña la han vuelto a bajar la han vuelto a subir la han rodeado y han buscado todas y cada uno de los caminos y saben cuál es siempre la mejor vía que es la vía de la búsqueda de soluciones a través de la diplomacia y de y de la negociación para desembocar en una paz siempre hay vías mejores que la guerra siempre y nos están diciendo por todas partes nos están bombardeando con el con el la idea de que la única vía es la guerra bueno pues Olga muchísimas gracias un placer escucharte y bueno pensar juntas también todas estas cosas y este este cierre no de lo de la paz también parece que el hecho de que el feminismo haya avanzado ha supuesto precisamente esa reacción contraria por parte de de muchos hombres que consideran que en realidad lo bueno es lo bélico porque es ahí donde no se supone que están las mujeres o donde está el feminismo que es lo que para ellos es el el enemigo a combatir no bueno pues aquí seguiremos haciendo cosas para visibilizar a mujeres al menos y para y para intentar eso que al menos la documentación de todo lo que está ocurriendo esté esté y no se pierda y que la historia y las narrativas lo que tú estabas diciendo al principio pues al final no queden en manos solamente de de los que quieren buscar desde el poder esa bueno pues pues eso esa narrativa de de los vencedores a ver si esta vez es verdad y eso cambia y no no se consigue así que nada muchísimas gracias Olga muchísimas gracias a todas por por participar hoy y y nada espero que que eso que que sigamos haciendo cosas juntas para al menos en estas vías ¿no? y pensando en estas cosas que es lo que al final hace que que sintamos que hay esperanza en estar juntas haciendo cosas que no no que contribuyan en esa en esa idea de la paz y de construir juntas así que nada muchísimas gracias a todas gracias a vosotras y si quieres luego pasar en mi mail o lo que sea me encantará estar en contacto con vosotras o si tenéis un chat a mí me metéis en el chat ¿vale? lo que sea bueno un placer un placer o si tenéis un rat